Colombia es uno de los países donde viven la mayor cantidad de especies de aves en el mundo, un verdadero paraíso para la ciencia, a la que no se le agotan fácilmente las fuentes de investigación y un edén para los ornitólogos y gente del común como nosotros, que disfrutamos recorriendo los bosques naturales para observar la vida silvestre. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Zapata Jaramillo y seré el anfitrión en este programa Especiales de TV Agro, donde estaremos haciendo un recorrido por distintas zonas del departamento antioqueño para conocer un poco de la avicultura de esta región. Colombia goza de la mayor diversidad de aves, contando con un estimado del 20% de las especies del planeta. Aquí se pueden observar más de 1.800 tipos de pájaros diferentes y el número sigue en aumento. En muchos casos, su supervivencia se encuentra amenazada por la tala de bosques y selva, la caza indiscriminada y el tráfico ilegal de especies, por lo que a la hora de visitar Colombia es importante apoyar iniciativas de turismo sostenible que contribuyan a mantener el hábitat de estos increíbles animales. Vamos a estar en un recorrido de avistamiento de aves y para eso nos acompaña Juan Ochoa. Juan, muchas gracias por aceptar la invitación. A vos, Omejor, muchas gracias por haberme invitado. Qué bueno que podamos llevarle esta pasión a los televidentes y que vayan conociendo un poquito más sobre las aves. Para comenzar con este avistamiento de aves, nos desplazamos hasta el Alto El Romeral, una reserva ecológica que queda entre la ciudad de Medellín y la localidad de Angelópolis, al sur del departamento de Antioquia. Lo principal para poder pajarear es levantarse de madrugada, tener unos buenos binoculares y ropa de colores tierra para no asustar a los animalitos. También es muy importante una guía de campo donde se encuentre al menos las especies que hay en la zona de observación. Pero antes de comenzar, vamos a escuchar una última recomendación de nuestro guía. La paciencia y el silencio, si no, no vamos a ver nada. Eso es importante también. Siempre, siempre porque nosotros estamos en la casa de los pájaros. Y aunque no es fácil la observación de aves, ya que necesitamos acostumbrar nuestros ojos y oídos, hay algunos trucos que aprendimos de los expertos para poder tener una mejor experiencia en este campo del pájareo. Imitar su vocalización o incluso reproducirla con un celular o con un reproductor de música cualquiera, es una estrategia muy útil para llamar las especies, porque casi todas las especies van a usar las vocalizaciones como puntos de referencia para marcar su posición ante otros de su misma especie. Entonces yo le pongo la vocalización, él va a salir a defender territorio, va a salir a ver quién lo está llamando. Lo que pasa es que es una técnica que se debe usar como con mucha prudencia, con mesura, porque eso genera estrés sobre los animales. Entonces, si se están reproduciendo, si están en una zona de alimentación, si están en el cortejo, eso puede hacer que determinada especie considere ese sitio como no apto para ese recurso. Entonces más bien lo abandona y obviamente eso genera un impacto sobre las especies. Es un recorrido de pocos kilómetros desde el alto del Romeral hasta casi la entrada de la población de Angelópolis, pero donde fácilmente se puede demorar de tres a cuatro horas. El pajareo es un hobby que demanda mucha paciencia para poder observar las especies de aves que encantan con sus peculiares sonidos y gran diversidad de colores, como las oropéndolas. Son una especie de pájaro que son grandes, que son vistosos, con su cola amarilla y que básicamente tienen la particularidad de que tejen unos nidos muy bonitos, elaboran unos nidos colgantes. Ellos ahí están desplazándose en grupos, eso es un comportamiento típico de esa especie o de las especies de ese género, sarocolios o bulungos, que básicamente son grupos familiares. Entonces mira que van grupos de cuatro o cinco pajaritos moviéndose de un árbol al otro, comiendo, buscando el material para sus nidos, interactuando. Y en algunos casos esta especie se puede asociar a una especie endémica que hay en esta zona, que es el cacique candela. Estas aves se desplazan en grupo buscando comida y materiales que les sirvan para la elaboración de sus nidos, un comportamiento típico de esta especie. Cogen con dos fibritas y ellos se ayudan con el pico y las paticas, como que las entrelazan. Y esas dos fibritas entrelazadas se hacen como una especie de nudo y a partir de ahí empiezan a tejer de ahí para abajo a colgar. Y esos nidos son relativamente pesados y están sostenidos de nada. Definitivamente la diversidad de pájaros en esta región es una maravilla y de las coloridas colas amarillas y los monumentales nidos colgantes de las oropéndolas, pasamos a otras especies que encontramos en el camino. También tenemos la tángara rastrojera, es una especie bien bonita, bien vistosa, de color azul con las alas un poco más oscuras, muy similar al azulejo, pero la gran diferencia es esa corona rojiza que tiene que hace que la diferenciemos fácilmente del azulejo. Es una especie casi endémica para Colombia, es decir que más o menos el 70% de la población de esta especie habita solamente en nuestro país y el resto habita en un país vecino. También tuvimos la oportunidad de ver la silga mielera, muy común, casi todos la hemos visto, la conocemos. Me gusta mucho de visitar los bananos, de visitar los bebederos de néctar que ponemos para los colibrís. Es un pajarito pequeño, muy vistoso y muy particular su comportamiento, todo el tiempo se está moviendo, todo el tiempo está buscando de qué alimentarse, pasar de una ramita a otra muy rápido, lo que puede hacer que tomar una foto o hacer un video sea difícil. Pero todo tiene su ciencia y para observar aves o pajarear, es muy importante tener en cuenta las horas para poder disfrutar de la belleza y el colorido de estos animales. Con las aves hay una particularidad bien interesante y es que ellas tienen dos periodos de actividad al día, uno muy temprano en la mañana y otro terminando ya casi la tarde, básicamente porque tienen que buscar un recurso alimenticio, después de levantarse de un periodo de ayuno prolongado y antes de entrar ese periodo de ayuno. Entonces en la mañana, entre las cinco y media de la mañana y las nueve y media más o menos, es como el mayor periodo de actividad. Y en la tarde, a partir de las tres y media o cuatro, vuelve y comienza por hasta las seis o seis y media. Obviamente esos periodos van a estar influenciados por que el día esté en condiciones óptimas para ellas y o que haya disponibilidad como de recursos. Es decir, por ejemplo, un día que amanezca muy lluvioso o que el día está muy frío, la actividad puede incluso alargarse hasta las diez o once de la mañana sin ningún problema. Y si en el transcurso del día llueve, después de que cesa la lluvia, es muy común que vuelve y aumenta como la actividad, porque durante ese tiempo las aves tuvieron que estar quietas, tuvieron que soportar bajas temperaturas y no se alimentaron. No quiere decir que es que las especies no se alimenten durante el día después del periodo de actividad. Ellas tienen que estarse alimentando. Entonces si llueve, si dejan de alimentarse. Lo otro es si hay buenas flores o buenos frutos o hay cantidad de insectos suficientes para alimentarse, ellas van a estar todo el día en eso. Si no, ellas tienen que ir como a sitios específicos. Entonces la dinámica es temprano y tarde para poderlos ver, pero en términos generales no podría pajarear todo el día. En el departamento de Antioquia hay alrededor de 800 especies de aves que hacen de esta región una de las más importantes en cuanto a estos animalitos en el país de Colombia. Las aves son las encargadas de dispersar semillas y frutos, incluso inseminan algunas plantas como el colibrí. Otras nos ayudan a limpiar nuestro entorno como las carroñeras, cumpliendo un importante papel ecológico. Entonces dentro del interior de los bosques el papel digamos más importante o el que más fácil se ve o el que más fácil uno puede notar es el de la dispersión de semillas y la polinización de las plantas, que es vital, que básicamente está dado por los colibrís, las diferentes especies y por las tángaras o fruteritos que comen eso. Y hay un grupo dentro de las tángaras que llamamos los mieleros, que también se alimentan de néctar, que también pueden libar y pueden ayudar a la polinización, pero que la forma de alimentarse es un poco diferente a la del colibrí con respecto a cómo toman el néctar de la flor. El colibrí lo toma entrando por la flor, por la corola, ¿cierto? Libando, mientras que estos otros mieleros pueden morder la base de la flor y robar de ahí el néctar. La gran variedad de aves en Colombia lo convierte en un gran atractivo para los extranjeros, donde no solo pueden ver pájaros, también tienen la posibilidad de conocer una gran variedad de árboles que hacen posible que estos animales vivan y se alimenten en esta región. Todas las especies tienen que usar el recurso vegetal para su beneficio. Entonces, por ejemplo, las especies pueden anidar en una rama y esa rama llenarla de pajas o de material vegetal seco. Y hacer un nido en forma de copa, en forma de plataforma, en forma de mochila, ¿cierto? En los palos viejos, secos, podridos, que llama uno. Algunas especies como los carpinteros o los tucanes pueden perforar ese tronco, hacer un agujero y poner a sus huevos o tener su refugio ahí. Y en otros casos es en el suelo cerca, como donde está la materia orgánica en descomposición. Hay especies como la guacharaca, por ejemplo, simplemente hace un montículo y ahí pone sus huevos o las gallinas ciegas también. Entonces, irremediablemente la dinámica que hay entre las aves y su entorno, en este caso entre la flora y el material vegetal, es muy compleja y es lo que permite que haya un equilibrio en un ecosistema, porque siempre va a haber dependencia tanto de la flora hacia la fauna como de la fauna hacia la flora. También recibe la visita de aves provenientes de Norteamérica. Unas siete o ocho especies que viajan a esta parte del país y vienen evitando el invierno en el norte. Según los expertos, llegan a veranear y para hacerlo recorren distancias de mil a mil 600 kilómetros y solo se ven en algunas épocas del año. Luego regresan a reproducirse a sus lugares de origen. La migración es un fenómeno natural que se tiene que dar, porque cuando las condiciones en un sitio determinado son desfavorables, las aves tienen que buscar el recurso en otro sitio. Entonces hay una migración, como vos lo decís, que es local, es decir, especies que están dentro del territorio colombiano, pero que tienen que buscar su recurso en determinada latitud o altitud. Es decir, hoy estoy a 3.000 metros sobre el nivel del mar, está florecido, fructificado un árbol determinado, pero dentro de un mes ese árbol ya no está fructificado ni florecido, entonces tengo que bajar a 1.500 metros sobre el nivel del mar y buscar ahí ese recurso. Eso es lo que llamamos migraciones locales, ¿cierto? O estoy en el bosque en determinada época del año y luego me bajo más hacia el borde del bosque o hacia un área un poco más abierta, más campestre. En el caso de las migratorias boreales o australes, que son las especies que vienen desde el norte del continente o desde el sur, básicamente con esas especies el fenómeno está obligado por los cambios en la temperatura y porque el invierno recrudece la escasez de esos recursos. Entonces, estas especies, más o menos las que vienen del norte en la migración boreal, deben empezar a bajar desde Norteamérica a mediados de septiembre. Hacen un viaje de varios kilómetros, algunas se demoran una semana, otras se pueden demorar incluso dos, tres semanas, dependiendo del tamaño y el tipo de vuelo que usen para bajar. Y se están alrededor de cinco o seis meses aquí en el país o en países vecinos buscando ese recurso. Estas especies extranjeras son la piranga, el pico gordo degollado, cebrita y las variedades de reinita como la amarilla y la canadiencia, como popularmente se conocen en estas zonas. Tuvimos la oportunidad de ver un par de migratorias, una de ellas la piranga rubra, el avejero rojo, es una especie muy llamativa, los pájaros de color rojo son pájaros carismáticos, es decir, pájaros que nos llaman mucho la atención, es una especie que viene más o menos a mediados de septiembre, principios de octubre, se mete un viaje de muchos kilómetros desde Norteamérica para pasar un periodo aquí en el país. Aquí se alimenta, recupera un poco su plumaje, recupera un poco sus nutrientes y gracias a eso tiene la suficiente energía para volver a su lugar de origen y poder cumplir con su parte reproductiva allá. Es un pajarito que definitivamente siempre nos va a cautivar, es un pajarito que siempre va a generar una admiración porque ese rojo carmesí es muy vistoso, es un rojo que nunca va a pasar desapercibido. Por eso a Colombia no solo vienen las aves, también es sede de importantes conferencias sobre estos animales y las migraciones de miles de kilómetros que realizan los pájaros para poder conseguir alimento y huir de las bajas temperaturas de sus países de origen. I was a late starter really, I was probably when I was about 30 that I got really interested in birds locally and then I spent a lot of time in Britain learning about birds there and then I spread my wings to further a field and eventually I got some serious traveling in with my work and that made me more and more interested in finding birds throughout the world, I guess. Para los amantes de las aves, pajarear es muy importante teniendo en cuenta cómo no afectar los ecosistemas y así lograr la conservación de estos animales. Lo mejor sería empezar por nosotros como ciudadanos reconocer cuáles son las aves que viven a nuestro alrededor. La ciudad de Medellín se encuentra ubicada a 1.450 metros sobre el nivel del mar. Esta altura permite un clima templado, lo que ha generado una gran riqueza y diversidad de flora y fauna, entre ellas las aves. El Valle de Aburrá tiene, según el último listado oficial, reportadas 487 especies de aves, de las cuales un gran porcentaje vamos a poder ver en las áreas urbanas, específicamente, por ejemplo, en lo que es Medellín y en lo que pueden ser las orillas del río Medellín. En nuestro recorrido llegamos al Parque Natural Regional Metropolitano Cerro El Volador, el cual se encuentra localizado en el Valle de Aburrá y pertenece al área urbana de Medellín. Comprende 119 hectáreas. Su cima alcanza los 1.628 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndolo en uno de los mejores lugares para el avistamiento de aves como la silga mielera, el semillero cariamarillo, el pechi rojo y el popular colibrí. Uno de ellos es el semillero cariamarillo, es un pájaro pequeño. El macho tiene una marca en la cara como en forma de X amarilla que hace que sea muy bonito, muy llamativo. La hembra tiene un tono mucho más solido, mucho más pardo, no tiene esas marcas tan distintivas. Y es un pajarito que seguramente muchas veces no lo hemos visto, no lo hemos notado, porque pasamos cerca de los pastizales, de las canchas, de las zonas verdes de la unidad y no vemos que ellos están ahí en el suelo comiendo ese pasto que está semillado. También se nos arrimó y tuvimos la oportunidad de disfrutar el pechirrojo. Una hembra de pechirrojo que suele ser un pájaro que llama mucho la atención también por ese color. La hembra no es tan roja como el macho, es un poco más rosada, es un atrapamoscas típico que busca una posición expuesta en una rama o en una percha y desde ahí espera que pase un mosquito o una mosca y se tira, lo atrapa y vuelve a la misma percha y ahí lo consume. Ese comportamiento es típico pues de todos los atrapamoscas. No podemos dejar de mencionar a otras especies que tienen nombres muy curiosos como el bichofué, la tángara, rastroquera y el carpintero olivacius, entre otros. Muy llamativas como el bichofué, es una especie que tal vez es una de las más comunes dentro del Valle de Aburrá, es una atrapamoscas pero no solamente se alimenta de moscas, también puede alimentarse de frutas. Su color es amarillo, tiene una espalda oliva con una cabeza negra y una ceja blanca, muy bonito, grande, suele ser muy agresivo incluso con otras especies cuando de competir por alimentos se habla y para mí tal vez el pájaro más llamativo de esta salida es el carpinterito oliváceo, es tal vez o es uno de los carpinteros más pequeños de Colombia, este carpinterito es relativamente difícil de ver por su tamaño, tiene un comportamiento igual al resto de los carpinteros donde picotea todo el tiempo los troncos secos buscando alimento o en otros casos buscando hacer su nido, el alimento obviamente cabe decir que no es la madera como muchas veces pensamos que los carpinteros se alimentan de madera, cuando él taladra las ramas secas lo que está buscando es que debajo de esas ramas secas en esa materia orgánica en descomposición suelen haber larvas de algunos escarabajos o de algunos insectos de los cuales él se alimenta. la ciudad de Medellín cuenta con distintos lugares dentro de la misma área metropolitana donde se pueden avistar otras especies de aves como las acuáticas es el caso del lago del jardín botánico donde encontramos desde el pato común hasta el martín pescador inclusive el cormorán una de las especies más difíciles de ver El coquito es una especie bien particular porque es una especie más de tierras bajas hacia el nordeste digamos del valle en los últimos 5 o 10 años sus poblaciones han venido aumentando al interior de la ciudad al interior del valle de Aburrá una de las hipótesis de este aumento es el hecho de que el cambio climático que nos afecta digamos a nivel global también afecta al valle de Aburrá el coquito es esa especie negruzca con unos visos verdes cuando le pega el sol que puede pescar que puede buscar entre el fango gracias a ese pico largo curvo muy delgado puede conseguir su alimento ahí también vimos el martín pescador otra especie asociada a los cursos de agua como el nombre lo dice pues es un especialista en pescar desde el aire él se posa sobre una rama y desde ahí vigila el espejo de agua esperando que pase un pez se clava rápidamente y logra obtener su alimento existen alrededor de 10.000 especies de aves en el mundo y Colombia posee la mayor diversidad de géneros más de 1.870 clases de pájaros vuelan y cantan por estos aires las aves generalistas son especies que no dependen de un recurso exclusivo entonces si tal vez ese recurso no está pueden adaptarse fácilmente a otro recurso en este caso se benefician un poco de la urbanización del crecimiento poblacional entonces pueden hacer sus nidos o pueden encontrar sus alimentos muy cerca del hombre tenemos por ejemplo el caso del mayo entre las especies generalistas también llamada mirla embarradora es una especie que no es vistosa su color café opaco tal vez no llame mucho la atención pero su nombre común lo debe a que más o menos en la temporada de mayo empieza su época reproductiva y aquí hace todo un despliegue vocal donde muestra lo melodioso que puede ser su canto y típicamente cuando llueve después de las lluvias fuertes sale a buscar insectos o algunos gusanos en esas zonas empantanadas o fangosas las horas no se sienten y el tiempo pasa volando son muchas las especies que se pueden observar en Medellín y sus zonas aledañas no hay que desplazarse mucho para dejarse seducir con los sonidos y los coloridos plumajes de las aves que surcan los cielos de este valle de Aburrá que surcan de este valle de este valle